Netflix ha cancelado la serie de acción real de Cowboy Bebop después de estrenar una única temporada, que se estrenó el pasado 19 de noviembre de este año. Según The Hollywood Reporter, la compañía no realizará otra temporada de la adaptación al anime del western de ciencia ficción. Esto es así a pesar del cliffhanger del final de la primera temporada, que finalmente reveló a un personaje prominentemente desaparecido. Cowboy Bebop se estrenó con críticas variadas y, a pesar de conseguir casi 74 millones de visitas en su debut, en las semanas siguientes la audiencia de la serie disminuyó. En los últimos años, Netflix ha demostrado ser una compañía mucho más directa a la hora de decidir qué series renueva y cuáles cancela. En este último año, Netflix también se ha mostrado más transparente a la hora de mostrar el número de espectadores, lo que arroja luz sobre el éxito de algunas series en la plataforma. Basada en el clásico anime, Cowboy Bebop está protagonizada por John Cho, Mustafa Fasakir y Daniela Pineda como un trío de cazarrecompensas a bordo de la nave espacial vivo. La serie, al igual que el anime, mezclaba diferentes géneros como el negro, el policíaco o el slapstick. Pero mientras el anime se considera un clásico, la recepción de la serie de acción real fue mucho más tibia. Pero Netflix aún no ha terminado con las adaptaciones de animes a la acción real. Todavía hay varios proyectos en marcha, como la adaptación de One Piece, Yu Yu Hakusho y una película de Gundam.